La Maratón, la Maratón ¿Ya cómo van vos? ¡Pah! ¡Vamos arriba a Uruguay, eh! ¡Qué llamar! ¡Vamos arriba a Uruguay, carajo, eh! ¡Qué llamar! ¡Vamos, Uruguay, eh! ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos! ¡Vamos arriba a Uruguay, carajo! ¡Aguantate, abuantate! ¡Firme, firme, 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 firme! ¡Vamos arriba a Uruguay, carajo! ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos! ¡A ver, loco, viste por ahí, a ver! ¡Vamos, Jota, pa' aquel lado! ¡Vamos, Uruguay, eh! ¡Vamos, Jota, Jota! ¡Jota, vamos! ¡Vamos, Jota, 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 J